El mejor momento de todos, dices, el número uno en mi corazón. Jolín, qué difícil. Son muchas las vivencias, pero recuerdo esas medallas de los Juegos de Londres como un momento precioso. He tocado el cielo. Exacto, porque costó mucho esfuerzo, sacrificio y dolor también. Y el momento más amargo de todos. Pues yo creo que 2008, que me quedé a las puertas de ir a los Juegos Olímpicos, que entré con 14 años en la selección, renuncié a todo, a la familia, a todo, por entrenar, entrenar, entrenar. Y cuando parecía que sí, al final no. Y casi entro en una depresión, lo pasé muy mal. Fueron momentos difíciles de aprendizaje, de asimilar, de pasar por esas fases del duelo, de injusticia, de luego dolor, tristeza y luego, bueno, vuelta a empezar. Mi sueño está allí, pues ¿cómo lo consigo? Volviendo a entrenar. Es verdad que en algún momento de entrenamientos extremos vomitabais en la pista, porque en algún sitio... Sí, sí, de todo. Vomitar también. Sí, 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 sí. Vomitar y además es asqueroso, porque claro, tú piensas que comemos y al cabo de media hora estás en el agua otra vez. A las dos estás comiendo, a las tres, y de repente ves a alguien, a mí me ha pasado, ¿no? Y tú en plan... Y las otras mirando en plan... Y vas haciendo así para el bordillo de... Mira, el arroz es delicia. Creo que la natación se te va muy bien, pero no tanto cantar. Me gustaría que compartieras con nosotros lo que te sucedió con Montserrat Caballé. Madre mía. ¿Cómo fue aquello? Pues porque hice el solo de la canción de Freddie Mercury y Montserrat Caballé en el 2013 en el Mundial. Y entonces mi entrenadora dijo, vamos a ver, a ver si nos recibe en su casa, Montserrat, tal. Fuimos allí. Y entonces, bueno, primero vi el vídeo de la coreografía y muy guay, porque me dijo, Ona, tienes que expresar más con los brazos, las piernas bien. Me dijo que me pusiera unas perras en la cabeza. O sea, súper guay, ¿no? Y llegó un momento que de repente me dice, ella estaba ahí sentada, tal, me pone la mano en la barriga y me dice, da una nota, Ona. Y yo, ¿qué? Si no se las nota, si no sé cantar. Y entonces me ves a mí, que canto fatal, que no me dejan ni cantar en la ducha en mi casa. Y yo, ah... Así, ¿eh? Ah... Y claro, de repente hace, uuuh... Y dije, a ver... Esto sí que era dar una nota en condiciones. Claro, claro. Bueno, una maestra, o sea, fue espectacular y me encantó y me envió una energía súper guay. Y bueno, Yara, sé que has terminado diseño y vas a lanzar una línea de ropa de baño, ¿no? Sí, de bañadores, todos reciclados de plástico, reciclados del mar. Todo lo del bañador, el reciclado de... Vale, estamos viendo ahí algunos modelos. Sí, sí, sí. Que está guay. ¿Y cómo se va a llamar, Ona, o cómo? No lo tengo claro. No lo sabes. Es que esto viene de mi trabajo final de carrera, que he estado 10 años para estudiar. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Claro que estaba debajo del agua, ¿cómo vas a estar arriba? Pues 10 años y ya soy diseñadora. Y este era mi TFG y ahora lo estoy llevando a cabo. Yo lo sé. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.